A Santiago voy ligerito caminando Y con mis paraguitas por si la lluvia me va mojando A Santiago voy ligerito suspirando Por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando Voy subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando O verde me acaricia porque a Galicia ya estoy llegando A Santiago voy, a Santiago voy Como un peregrino por el camino de la ilusión A Santiago voy, a Santiago voy Y con mi Carmela en Compostela me quedo yo ¿Qué haces foto o vídeo? Ahora vídeo Si la lluvia me va mojando A Santiago voy ligerito suspirando Por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando Voy subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando O verde me acaricia porque a Galicia ya estoy llegando A Santiago voy, a Santiago voy Como un peregrino por el camino de la ilusión A Santiago voy, a Santiago voy Y con mi Carmela en Compostela me quedo yo Como un peregrino por el camino de la ilusión Está muy buena, ¿eh? Pero limonada. La Alvarada ¡Oh! ¡Más bien! 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 ¿Qué es el que quiero? ¿Le damos en cuenta? ¡Hola! ¡Buenas tardes! Nosotros en teníamos algunas de estas películas que son maques, de festes familiares, de los niños pequeños. Nosotros en teníamos más. Del meu sogre era el teu pare, el seu pare en feia más. Que no sé a quién las teves, todas, que es el teu pare. Y el año siguiente en feia Jesús. Pues han de ser interesantes aquellas. Pero se ven como quemadas las viejas, ¿no? Bueno, las nuestras se ven como quemadas. Es que no nos he hecho nunca ninguna. No, no, no. ¡Buen camino! 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 Si, ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Buen camino! ! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!